Como esta crema en la escena no la vas a encontrar Si cancaritas nuestro mambo no lo vas a clasar Rap real golpea ya siga nuestra ira Anti-pecas, anti-pachos listos para la guerra Fa tu sesión, fa tu puta y tu falsa moral Los guachines son agresivos, no nos vas a cagar No hay trato, no hay pato, causamos un impacto Ustedes vengan ya mil, que acá esperamos los cuatro GEMILIN HACO GEEPS LOS LATIN En este mundo donde la realidad está jodida Donde importa más la ropa que un plato de comida Donde la desigualdad está la vuelta de la esquina Donde a los tranzas los bancaran policía Donde te matan por pensar diferente Donde la gente se calla y reprime lo que sienten No hay que cazar más, hay que salir a pelear Hay que afrontar la realidad y enfrentar lo que venga No hay que afrontar la realidad y enfrentar lo que venga No hay que afrontar la realidad y enfrentar lo que venga No hay que afrontar la realidad y enfrentar lo que venga No hay que afrontar la realidad y enfrentar lo que venga No hay que afrontar la realidad y enfrentar lo que venga No hay que afrontar la realidad y enfrentar lo que venga No hay que afrontar la realidad y enfrentar lo que venga No hay que afrontar la realidad y enfrentar lo que venga No hay que afrontar la realidad y enfrentar lo que venga No hay que afrontar la realidad y enfrentar lo que venga No hay que afrontar la realidad y enfrentar lo que venga No hay que afrontar la realidad y enfrentar lo que venga